El escándalo entre Jorge Pérez y Alba Carrillo salpica a otros personajes de la farándula nacional. Lo que sucedió en la fiesta de Unicorn no se quedó ahí ya que salieron a la luz varios vídeos que muestran la infidelidad en ciernes. En medio de este drama, Alba Carrillo va danzando por algunos medios tratando de explicar lo que está a simple vista. Ahora, aseguró que Ester Doña le había brindado su apoyo además de Fidel Albiac. Ha habido grandes sorpresas. Me ha escrito Ester Doña para apoyarme, me ha escrito mucha gente. Fidel Albiac también, que nunca me falla, él me llamó en nombre de los dos. Me dijo que no dejará que me la piden, dijo en el Nos hemos liado, el podcast que realiza con Nagore Robles. La colaboradora de Y ahora son soles negó haberse comunicado con alguno de ellos y señaló, es totalmente falso, ni siquiera conozco al tal Jorge, haciendo referencia a Jorge Pérez. Ella quiere alejarse de ese culebrón, donde la han metido. Además, también corroboró que Jorge no intentó algo con ella. «¡Qué pesadez que siempre estén inventando sobre mí y quieran involucrarme en este tipo de temas!», dijo. Hace poco la imagen pública de Ester Doña se vio empañada con las declaraciones de una íntima amiga de Carlos Falcó, Marina Castaño, viuda de Camilo José Cela. Habló en Espejo Público y señaló sobre la ex marquesa de Griñón, Ester Doña es bipolar, toma tratamientos antidepresivos pero los mezcla con alcohol y eso es muy mala cosa. Por eso tiene esos arrebatos tan escandalosos que tuvo con Carlos en mi presencia tantísimas veces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!